Mi marido era un pasante de la morenada. Le gustaba bailar, tomar y pasaba a veces noches, días tomando. A veces era muy constrangedor la manera que él lo hacía. A mí nunca me gustó mucho tomar hasta embriagarme o tomar hasta echarme a perder. No. Mas yo iba a esos lugares porque tampoco quería dejar a mi marido solito. No quería que él esté solo al punto de estar con esos muchachos que a veces solo lo influenciaban al mal camino. Y esas mujeres también. Esas mujeres que de alguna manera se acercaban a mi marido en cuanto yo me iba al baño. Era una cosa muy constrangedora. Pero yo participaba de esos eventos, de esas fiestas. La verdad que en el comienzo era todo muy bonito, todo de social, con una sopa elegante. Pero al final, disculpame, pero la manera que terminábamos aquellos lugares era posible. Mi marido siempre coqueteaba con las cholitas que estaban por allí. Y él se iba allá y se quedaba a querer bailar. Y yo le decía, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué te estás coqueteando con la muchacha? ¿Cuál muchacha? Es la señora. Es la doña Valeria, pues, de don Zeneno, ve. Bueno, cada vez que estábamos en esas fraternidades, él se charlaba con las señoras y a mí no me gustaba. ¿Cuántas veces yo le pedía a mi marido? Yo no vayamos. No me gusta. ¿Sabes? Yo no quiero que vivamos una vida ahí. ¿Ya? Yo no quiero que vivamos una vida ahí. Yo no quiero. Yo no quiero. De verdad, te prometo. Yo no quiero esta vida. Por favor, sacame de aquí. Él siempre me decía, no, pues, es que acá ya tengo mucho combinado. Y claro, no voy a mentirte. Se gana mucho dinero. También pones mucho dinero. Peor cuando te toca, ¿no? Que tú conduzcas la fraternidad, vas a gastar mucha plata. También, a veces ganas dinero a través de la cerveza o ventas que puedas hacer, qué sé yo. Solo que él estaba muy afanado por el dinero, por el respeto, por la hora. Te cuento que en esos lugares, si usted se atrasa, Pastor Moisés, le dan chicotazos. Uno no puede atrasarse. Tiene que llegar antes o llegar puntual. Existen reglas. Y bueno, pues, a mí no me gustaba. A mí no me gustaba. La verdad es que yo ya me sentía mal con este tipo de ambiente. Y fue un día que nos pasó una desgracia. Después de esas fiestas, mi esposo siempre tomaba. Cañaba hasta no poder. La verdad es esa. Tomaba al punto de quedarse totalmente descontrolado. Y fue ahí que estábamos volviendo por la dutra. Después de un evento que hemos participado. Yo le dije a mi esposo, pará. No manejes. Estás muy mareado. Vamos a pedir Uber y después recogemos el caso. ¿Qué? ¿Cuál es el problema hoy? Yo quiero manejar. Yo hasta de bozacho manejo. Yo paseño, pues, paseño, bozacho, normal, manejo. Pues, yo voy a poder manejar hoy. Hasta mandándome hoy. Y mi marido, él comenzó a manejar, teníamos un dobló, comenzó a manejar el dobló, así embriagado, bozacho, totalmente bozacho. Él comenzó a manejar, ¿sabes? Ese caso así. Y como él no estaba bien, como él no estaba consiguiendo ver bien, él lo llevaba para acá, para allá. Yo le decía, toma cuidado. Toma cuidado. Vas a acabar chocando el caso. Toma cuidado. Silencio, ya. ¿Vos quieres manejar? ¿Vos quieres ver hoy? Fue en esa manejada que mi marido, él pierde el control del caso. Él pierde el control del caso. Yo comienzo a gritar desesperada. Toma cuidado. Toma cuidado. Nos vas a matar, caramba. Nos vas a matar. Toma cuidado. Entonces, él pierde el control del caso y él comienza a ir a la costanera. El caso comienza a zasparse en la lateral de él. Él dice, no consigo frenar. No estoy consciente. ¿Dónde está el freno, pues? Entonces, es ahí que había un caso en nuestra frente. Él choca en el caso y nuestro caso, nuestro dobló, se vuelca. Se vuelca en plena dutra. En plena dutra. Siete años atrás. Siete años atrás, en plena dutra, el caso se vuelca. El impacto fue muy fuerte. El impacto fue muy fuerte. Yo no me recuerdo más. Golpeé la cabeza. Yo solo me recuerdo del bombero intentando zomper la puerta con esa mientas. Ellos tratan de quebrar la puerta. Dicen, cuidado, ah. Cuidado. La pierna de él está entre el fieso. Cuidado. La pierna de él está entre el fieso. Mi marido. Mi marido en aquel accidente estaba muy mal. Mi marido en aquel accidente estaba muy mal. Pero lo consiguieron sacar. En mi caso. Calma, señora. Calma. Te vamos a sacar. Yo no conseguía escuchar bien. Yo no conseguía ver bien. Cuando me di cuenta, ellos ya me habían sacado del caso. Ellos nos ponen en la acera, allí, en la lateral de la casetera, una trancadera total en la dutra. Y fue por causa de mi marido, que estaba embriagado. El caso de adelante, que mi marido había chocado, era el caso de una familia que estaba volviendo de un trabajo. El motorista murió. La esposa del motorista y sus dos hijos también murieron. Nos hemos quedado hospitalizados por vuelta de tres semanas a cuatro semanas. Mi marido, para él, aquello era una acción divina. Caramba, era para que muramos. Vas a responder a un proceso, amor. Yo te he dicho que no manejes embriagado. Pero vos no te haces caso. Mi marido era muy terco. No le gustaba que alguien le mandonee o que le diga unas cuantas verdades. Él se molestaba. Se excitaba. Y fue allí que yo, frustrada con todo lo que estaba aconteciendo, yo le dije, yo voy a contar a la policía que estabas embriagado. Y no dudes que tus exámenes van a salir que tenías alcohol. Estabas sobre bebida. Así que no te hagas a los santos. ¿Me entendiste? No te hagas a los santos. Fue muy triste. La familia de aquellos que fallecieron, entraron en contacto con nosotros. Nos pidieron una indemnización, porque si no, iniciarían un proceso contra nosotros. Mi marido llegó a pagar cien mil reales como indemnización para que no presenten un proceso contra nosotros. Imagínate todo ese dinero, Pastor Moisés. Lo perdimos todo ese dinero por causa de un momento de bebida. Lo matamos. Lo matamos a una familia que estaban volviendo del trabajo por causa de una maldita cerveza. Por causa de ser un inconsciente, de manejar embriagado. Yo creo que los que manejan embriagados no son gente. No podemos llamar de gente a quien maneja un caso bozacho. Esa persona no es gente. Puede ser cualquier otra cosa, pero gente no es. Fue así que mi trauma comienza con mi marido. No tenemos paz ningún día. Comenzamos a discutir y él decía, pero ya hemos resolvido el problema. Vos solo te has lastimado tu pie. Te has lastimado tu pie. A ver Lucrecia, cállate. Vos solo reclamas. Con nada te conformas. Ya le hemos dado cien mil reales. ¿Qué cosa querías que haga pues? ¿Querías que dé mi vida? ¿Que le dé una pierna? ¿Qué cosa querías pues? Cálmate. Te estoy diciendo que sigues tomando. Y es verdad. Después que hemos salido del hospital, una semana después, mi marido ya estaba tomando con los compadres. Es que los compadres pues me han llamado a tomar. Y mi marido se iba a tomar allá por la zona de Artur Alvin. Porque él tenía un compadre por aquella región. Y él se iba a tomar allá. ¿Sabes? ¿Cómo puede una persona embriagada, bosacha, manejar? Y él seguía manejando su caso, otro caso. Porque él se compró otro caso. Y seguía manejando ese caso embriagado. Dios sabe a quien lleva pues. Por algo Diosdito no me ha llevado. Yo me desnegaba con él. Yo le decía, para con eso. No hagas eso. Ya basta. Para de tomar. Has matado una familia. No te pesa la conciencia. No. No. ¿Acaso queriendo y hecho? ¿Acaso queriendo y hecho? No dio en nada. La verdad es que sí. No fue fácil. No fue fácil. Perdí las ganas de ir con mi marido a esas fiestas. Y yo decidí no ir más. Yo decía, yo no soy obligada a entrar de acuerdo contigo y vivir una vida de estas. Una vida de exores. Para mí basta. Ya basta. Eres una macana. Él comenzó a ir solito. Y él decía, ah, ella me deja solita. Él hablaba a sus compadres. Mi mujer pues no me quiere acompañar. Mira, solito he venido pues compadre. Una vergüenza. Hoy día las mujeres pues quieren independencia femenina. Así están pues. Hasta mi esposa está así pues. Te cuento. Hablaba mal de mí allá. Las comadres venían a hablarme. Pero Lucrecia, tienes que acompañar pues a tu marido. ¿Cómo le vas a dejar solito? ¿Qué? ¿Y que le mate a otra persona así de bosacho? Yo sé. Y yo te digo la verdad. Yo me soñaba. Me soñaba con la persona que hemos matado. Me soñaba con la familia. Y mi marido, él no llegó a ser preso porque él pagó a un abogado. Y el abogado consiguió hacer con que él responda en libertad. Y mi marido no fue condenado. Solo le condenaron a servicios sociales. Y nada más. Nada más. No se inició tampoco un proceso de parte de la familia. Nada. 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 O sea, quedó ahí. Quedó ahí. Y hasta el día de hoy ese servicio social. Hasta el día de hoy no sabemos cuándo va a cumplir. Porque es muy lenta la ley aquí. La verdad es esa. Y pues él se quedó en esa expectativa. Mira, no me pasó nada. Yo creo que Diosito me ha dado una oportunidad. ¿Sabes? Pues la virgencita me ha salvado. Pues. Una oportunidad para quemar a otra persona más. No conseguíamos. Yo no conseguía más convivir con él. Discutíamos todo el tiempo. Peleábamos todo el tiempo. ¿Sabes? Discutíamos a cada instante. Nos tratábamos mal. Como peso y gato vivíamos. Yo ya no conseguía vivir con él. Yo ya no conseguía. Yo no le soportaba ver la cara. Yo no soportaba estar con él. Yo no soportaba vivir con él. Yo no soportaba andar con él. Yo no soportaba mirar la cara de él. Sinceramente. Yo te voy a ser bien sincera. Yo no quería más estar con él. Yo no sé en qué momento me enamoré de una persona tan machista. Tan fría. Tan bruta. No sé en qué momento decidí vivir con un animal. Y perdónenme. Eso es lo que él decía. Lo que él era. Porque yo lo decía. Mira. Yo creo que está muy mal lo que estamos haciendo. Pero qué cosa más que. Ya les di cien mil reales. Qué cosas pues. Qué cosa más tengo que dar. Pero sigues manejando de vosacho. Sigues manejando. ¿Tú crees que eso está bien? No está bien. No está bien. Pero tampoco está mal. Es lo que él decía. Nuestra vida no fue buena. Fue después de eso que yo decidí irme de la casa. Porque realmente. Ya no daba más vivir con él. Yo decidí separarme. Y pues teníamos muchas cosas. O sea. Te puedo decir que nuestra vida económica. Pastor Moisés. Era muy buena. Teníamos más de ocho casas. Sin contar que. Muchas de estas casas. No tenían escritura. Muchas de estas casas. No tenían. Sabes. Legalidad. Más comprábamos. Casa por aquí. Comprábamos otra casa por allá. Al total. Teníamos ocho casas con él. Y bueno. Cuando yo decidí separarme. Entonces. Yo dije que quería. La mitad de las casas. Entonces. Él se ha molestado conmigo. Y me ha dicho. ¿Qué? Vos te quieres ir. Yo no te voy a dar nada. Vos te vas. Te vas pelada. Así como has llegado. ¿Qué tenías pues? Cuando nos hemos juntado. Vos. ¿Qué tenías? Vos no tenías nada. Vos no eres nada. ¿Qué cosa eres pues vos? Yo no te voy a dar ni un centavo. Mira. Yo sé que tenemos en el banco. Un dinero guardado. Teníamos un dinero guardado. Un buen dinero guardado. Yo no voy a decir cuánto aquí. Pero era una buena cantidad. Una buena suma de dinero. Y fuera que teníamos ocho casas por acá. Ocho casas por acá. ¿Sabes? Teníamos. Y yo le decía. Yo quiero la mitad de las casas. No. Yo no te voy a dar. Yo no te voy a dar nada. Y como las casas no tenían escritura. Las casas eran de invasiones. Porque allí por algunos vasos. No hay pues escritura. Él decía. No. Yo no tengo nada. A ver. ¿Qué está en tu nombre? ¿Qué está en mi nombre? No hay nada. Yo no te voy a dar nada. En dos semanas. Él lo vendió las casas. Dos casas. Él lo ha vendido. Lo ha vendido en dos semanas. Dos casas. O no sé. El dinero. Nadie sabe. Cuando yo he ido allá. A reclamar. La única cosa. Esa casa es mía. Yo me lo he comprado de él. ¿Cómo que me lo he comprado? ¿Cómo que me? ¿Cuál es el documento? ¿Cuál es el documento que prueba que era de ti? No hay documento. Aquí es invasión querida. Invasión es así. Tú me crees en una barbaridad de estas. Tú me crees en una barbaridad de estas. O sea. Y del dinero del banco. El dinero del banco. Al día siguiente. Él lo pasó a otra cuenta de un amigo. Que les pasó el dinero en efectivo. Cuando yo he ido a exigir con el abogado. Ya no había nada en la cuenta. No había ni cómo congelar la cuenta. No había cuenta. No había dinero. ¿Qué has hecho con la plata? ¿Qué plata? Yo no tengo plata. Yo no tengo nada. Vos te vas a ir. No vas a llevar nada de mí. Teníamos hijos con él. Yo tenía tres hijos con él. Y él me ha dicho. Vos te vas. Mis hijos se quedan. No. Mis hijos se van conmigo. Ah, ah. Vos te vas. Mis hijos se quedan. Lucrecia. Mira. Yo quiero decirte algo. Y yo voy a luchar hasta el final por mis hijos. Nuestra vida no fue nada fácil. Fue entonces. Fue entonces. Fue entonces. Que aconteció el mayor problema que hemos tenido. Después de medio año. Que ya estábamos separados. Él agaza a mis hijos para ir al shopping. Vamos a ir al shopping a pasear. Vamos a ir al shopping a pasear. En el día lunes. El consejo tutelar me llama. Diciendo que mis hijos. Se habían quejado de mí. Que yo les agredía. Que yo les golpeaba. Que yo les maltrataba. Y la guardia sería pasada para mi marido. Sabes. Mi marido tenía contatos con policías. Con abogados. Y yo sé que él ha debido pagar para que hagan eso. Infelizmente vivimos en un mundo donde la corrupción domina. ¿Mas qué está pasando? ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué eres un porquería de un desgraciado? Para hacerme una macana de estas. Mira yo te voy a decir la verdad. Aquí. Mis hijos. Se van a quedar conmigo. Y yo no quiero hablar contigo. Perdí mis bienes. Perdí mis hijos. Y me quedé sola. Exactamente un año después que mi marido se separó de mí. Yo me separé de él. Él anunció su matrimonio. Él anunció su matrimonio. Mis comadres. Todos han ido. Todos apoyándole. Dándose galos a él. Él se ha casado. Y ha hecho una gran fiesta. Mis hijos me contaban. Que esa mujer. Los maltrataba. Que esa mujer. Los golpeaba. Yo muchas veces les hogué a él. Déjame quedar con mis hijos. Pero él. Lo único que quería. Era tener el dominio de todo. No. Bosteas decidió ir. Y además ya no tengo que hablar conmigo. Porque mi nueva esposa. Celosa después. Ya. No vamos a estar hablando. Ok. Seguí tu vida. Qué desgraciado. Qué maldito. Me arruinó la vida. Me arruinó la vida. Me arruinó la vida. Fue así que mis hijos comenzaron a estar en la dependencia de aquella mujer. Mis hijos me contaban barbaridades. Aquella señora también ya tenía hijos. Y pues las preferencialidades la señora le daba a sus hijos de ella. Muchas veces pensé en locuras. Y fue lo que yo hice. En una tarde de domingo. Cuando me tocaba quedar con mis hijos. Yo agaseé a mis hijos. Agaseé una flota clandestina. Y si no hubiese esas flotas clandestinas. Yo no sé qué sería de mí. Agaseé. Y me escapé. Señora. Tiene la autorización de viaje para estos niños. No tengo. Entonces no puedes viajar aquí. Por favor señor. Déjame ir. Mi marido me ha quitado a mis hijos. La mujer de mi marido le pega a mis hijos. Él me ha acusado que yo les maltrataba. Por favor señor. Ayúdame. Un señor muy bueno. Un señor muy bueno. Me recibió en la flota. Le di pena yo creo. Y me decidió dar una oportunidad. Ya. Pero no vas a poder sellar en la frontera. Porque si vas a sellar tu entrada hermana. Ya eras. ¿Sabes lo que estás haciendo? Yo sé lo que estoy haciendo. Por favor. Ayúdeme por favor. Fue lo que he hecho. Me escapé con mis hijos a Bolivia. Él. Él comenzó a divulgarme por todo lugar. Diciendo que yo era una manía. Una loca. Que estaba haciendo problemas. ¿Sabes? Que me escapé. Sí. Yo me escapé. Sí. Yo me escapé. Pero es porque él me ha causado mucho daño. Me dejó sin nada. Lo único que yo tenía eran mis hijos. Y había días que él no quería que los vea. Inventaba viajes de última hora. Para que yo no esté con mis hijos. ¿Sabes? Era un desgraciado. Ese maldito era un desgraciado. Y yo me escapé con mis hijos. Me escapé con ellos. Y ahí. Las personas comenzaron a buscarme. Como yo estaba en todas redes sociales prácticamente. Me decían. ¿Dónde estás? Te están buscando. Te cuento. ¿Dónde estás? Yo. Este. Te cuento que. ¿Cómo que te cuento? ¿Dónde estás? Te están buscando por todo lado. Yo sé. Yo sé que me están buscando. Pero. Es que él. Él no ve. Él me ha destrozado la vida. Ya. ¿Te destrozó la vida? Sí. Y ahora. Yo me he escapado. Mira. Parece que ya lo ha hecho hasta denuncia en la policía. Tú no sabes. Ese tipo es loco. Ese tipo es loco. Tú no sabes dónde te estás metiendo. ¿Qué cosa estás haciendo? Yo sé. Yo sé. Yo estoy con miedo también. Pero. ¿Qué puedo hacer? Yo amo a mis hijas. Yo amo a mis hijos. Y si es posible. Yo voy a hacer cualquier locura. Ya. Cualquier locura. Para salvar a mis hijos. Ya. Cualquier locura para salvar a mis hijos. Fue así. Fue de esa manera que yo me he escapado. Fue de esa manera que yo me escapé. Y me escapé sin miedo mismo. No tuve miedo. Yo me escapé sin miedo de estar. Me fui. Me fui. Cambié de número. Las personas comenzaron a llamarme de todo en cuanto lugar me llamaban. ¿Dónde estás? ¿Qué cosa? Mis familiares me han llamado. ¿Qué cosa estás haciendo, hija? Ese loco te está buscando por todo lugar. ¿Qué has hecho? No. Yo sé. Es una locura. Pero yo amo a mi hija. Yo amo a mi hija. Y yo no voy a desistir de ella. Ya. Él me ha hecho mucho mal a mí. Él me ha dañado la vida. Yo no voy a también estar aquí callada sin hacer nada. Él fue un desgraciado. Él fue un desgraciado maldito. Yo tampoco me voy a quedar callada aquí. Yo no me voy a quedar callada. Y yo traté. Traté. Traté de comunicarme con él. Sí. Traté. Mas sabes. Yo te voy a decir una cosa. Pastor Moisés. A veces. La peor parte de nuestra vida no es esa. La peor parte de nuestra vida. Son amigas. Los amigos. Y yo te voy a decir por qué. Los amigos muchas veces. Ellos. ¿Sabes qué pasa con ellos? Ellos no te dicen la verdad. Una amiga mía. Le contó a él. Donde yo estaba. ¿Para qué? ¿Para qué yo le conté a mi amiga? Que yo estaba. En una parte de La Paz. ¿Para qué? Ella simplemente. Le contó a él. Donde yo estaba. ¿Me crees en eso? Le contó. Él me mandó un mensaje. Con un número. Diferente. Y él comenzó a decirme. Ya sé dónde estás. Ya sé dónde estás viviendo. Ya sé dónde te puedo encontrar. Así que. Tráemelo a mis hijos. O si no. La cosa aquí va a quedar fea para vos. La cosa aquí para vos va a quedar peor. Así que. Mejor. Mejor. Este. Volvete aquí. Porque. Yo te voy a hacer la vida imposible. Era tan difícil. Era tan difícil. Yo no sabía qué hacer. Era tan difícil. Y yo no sabía qué hacer. Al final. Lo último que me sobró. fue decir. Y yo no voy a volver. Entonces yo me voy a Cochabamba. Me escapo de donde yo estaba. Tenía algunos amigos en Cochabamba. Y yo decido escaparme allá. Para poder. Seguir mi vida. Lejos. Lejos de él. Lejos de cualquier otra persona. Que quiera dañar. Mi vida. Mi matrimonio. Mi vida personal. Para mí basta. La vida sola. Fue una vida mucho peor. La vida sola. Fue una vida mucho peor. Sabes. Vivir sola. Fue un sufrimiento peor. Yo no conseguía estar bien. Tentaba trabajar. Pero no conseguía. Las personas. No me aceptaban. ¿Será que me puedes alquilar una casa? Estoy necesitando una casa. Solo estoy con mis tres hijos. Ah. No tengo che. Y además aquí no queremos con guagua. ¿Por qué no te vas a la casa aquí del lado? Parece que allí aceptan. ¿Por qué no te vas allí? He buscado tanto un lugar. No lo encontraba. No lo encontraba. ¿Será que me puedes ayudar? Estoy buscando una casa. ¿Sabes? Fue tan difícil. Yo no conseguía. No. Yo no conseguía. No conseguía encontrar un lugar que me puedan dar un respaldo. O una ayuda. O no sé. ¿Sabes? Yo quería un lugar. Pero no conseguía ningún lugar. No conseguía ningún lugar. Las personas solo me decían. Mira. El alquiler aquí un poquito alto es. No creo que vas a conseguir pagar. ¿Será que vas a conseguir pagar? No sé. Yo quisiera. Pero. Por favor. ¿Será que me pueden dar una fuercita? Yo. Yo. Yo trabajo bien. Mis hijos. Necesitaban ir al colegio. ¿Y acaso conseguía vaga para ellos? Cuando las personas se enteraban. Que yo. De alguna manera. Había hecho con que mis hijos. Se escapen. Las personas ya no me miraban bien. Las personas. Ya me trataban mal de alguna manera. Ya me decían. No. ¿Cómo? O sea. ¿Cómo vas a hacer una barbaridad de estas? No. No puedes hacer una cosa de estas. Yo sé que el tipo fue malo contigo. Pero el tipo era tu marido. No podías hacer una locura de estas. Estás cesada. Yo sé. Es que no tenía otra opción. ¿Sabes? No tenía. Yo quería. Pero no tenía otra opción. ¿Sabes? Yo. Yo no sabía qué hacer. Las personas no me entendían. Y de alguna manera todos. De alguna manera todos. No podían ayudarme. Fue así. Que en esa percocida de buscar trabajos. Yo conocí a Don Gary. En Cochabamba. En Cochabamba. Señora. ¿Por qué lloras? ¿Está todo bien? No. ¿Quiere que le ayude? Por favor. Entonces yo le voy a ayudar. Venga a mi casa. Yo te voy a ayudar. Mi nombre es Lucrecia. Y esta historia continúa. Y esta historia sin gracia. Hay con menúscul que me voy a dar.